¿Qué misterio traigo en mi pecho? ¿Qué tristeza llevo conmigo? Si mi sangre es tu lono inmigrante, en el campo tengo mi abrigo El frescor de la lluvia en la mata, ya me abraza y me lleva hacia allá Quiero sol, un pedazo de tierra, un ranchito de santa fe Los trigales doblados al viento, esperanza de un amanecer Noche alta y lucero alumbrando, campesinos soñando de piel ¿Cuándo será? Desde mi sueño Sé que un día será nuevo día Pero no caerá desde el cielo El que viva sabrá que es posible El que luche tendrá su lujo Tú, Río Grande Viejo Uruguay Sé que un día será nuevo día Oh, brotando a tu corazón El que viva sabrá que es posible El que luche tendrá su lugar Dulce río grande Viejo Uruguay Sé que un día será nuevo día Sé que un día será nuevo día Sé que un día será nuevo día Oh, brotando a tu corazón El que viva sabrá que es posible El que luche tendrá su lugar Está en la cruz Ahí sais que un día será nuevo día thấy cool Un día ál no con un día Lo primero Ver видно Gracias.